La Asociación de Padres de Familia del Distrito 4 respalda en el pedido de los maestros. Aseguran que son los padres los que deben satisfacer la demanda de ítems desembolsando dinero de sus propios bolsillos. Desde nosotros empieza nuestra lucha de los padres de familia ante la dejadez del Ministerio de Educación de que no está cubriendo con las necesidades que tenemos sobre la educación de nuestros hijos. Un trabajo hecho en cancha, colegio por colegio, los 49.560 horas que necesitamos solamente la distrital, Plan 4000, Plan 3000, pero sin embargo apenas nos han otorgado como cerca de 8.500, el cual pues no está, no abastece. Padres de familia, ¿cuánto paga por 1, 2, 3, 5? Prácticamente está pagando hasta 150 bolivianos por mes y solamente sumando los 15 bolivianos por los 40.000 horas que necesitamos en el Plan 3000, sacando son millones, cerca de 500 millones de bolivianos, el cual nosotros los padres de familia lo estamos solventando. A partir de mañana realizamos reuniones, asambleas en nuestros colegios para ya tomar medidas inmediatas a partir del día lunes.